María tenía 35 años cuando empezó a sentirse cansada todo el tiempo. Tenía dolores musculares y articulares que no desaparecían y se sentía irritable y ansiosa. María fue al médico, pero no le pudieron diagnosticar nada. Le dijeron que era estrés o que tenía depresión. María empezó a tomar medicamentos para el estrés y la depresión, pero no mejoró. Su vida se convirtió en un infierno. Un día, María conoció a un médico que le habló de la fibromialgia y la sensibilidad al gluten no celíaca. María se hizo las pruebas y los resultados mostraron que tenía sensibilidad al gluten no celíaca. Ella empezó a seguir una dieta sin gluten y sus síntomas desaparecieron. Empezó a sentirse mejor y a disfrutar de la vida. La historia de María es un ejemplo de cómo la fibromialgia y la sensibilidad al gluten no celíaca pueden afectar a la vida de las personas. Es importante que si tienes síntomas similares, continúes viendo este video que te puede aclarar muchas de tus dudas. ¿Te sientes cansado todo el tiempo? ¿Tienes dolores musculares y articulares que no desaparecen? ¿Te sientes irritable y ansioso? Si es así, podrías tener fibromialgia o sensibilidad al gluten no celíaca. Estas son dos enfermedades que pueden provocar síntomas similares, pero que tienen causas diferentes. Hoy vamos a hablar sobre la fibromialgia y la sensibilidad al gluten no celíaca. Vamos a explicar qué son estas enfermedades, cuáles son sus síntomas y cómo se pueden tratar. En nuestro canal, Día de Vida Saludable, siempre buscamos arrojar luz sobre temas que realmente importan y hoy no es la excepción. Vamos a desentrañar los misterios de la fibromialgia y la sensibilidad al gluten no celíaca, dos condiciones que, a primera vista, podrían parecer desconectadas, pero que en realidad están tejidas en una red compleja dentro de nuestro cuerpo. Antes de sumergirnos en los detalles, echemos un vistazo a la magnitud de estas condiciones en nuestra sociedad. La fibromialgia y la sensibilidad al gluten no celíaca son mucho más comunes de lo que podríamos pensar. La fibromialgia afecta a aproximadamente 2,7 al 4,1% de la población, convirtiéndose en un desafío significativo para la calidad de vida de millones de personas. Pero aquí está la sorpresa, la sensibilidad al gluten no celíaca, a pesar de su naturaleza menos conocida, no se queda atrás. Se estima que afecta del 4 al 12% de la población, lo que significa que muchos de nosotros podríamos tener amigos, familiares o incluso nosotros mismos lidiando con estas condiciones. Así que, ya ves, no estamos solos en esta travesía. Al comprender la prevalencia de la fibromialgia y la sensibilidad al gluten no celíaca, estamos dando un paso crucial hacia la conciencia y la empatía. Para comenzar, vamos a referirnos a la fibromialgia. Esta condición, a menudo mal entendida, merece nuestra atención para comprender mejor sus complejidades. La fibromialgia es una enfermedad crónica que afecta al sistema nervioso central. Sus síntomas se caracterizan por ser dolores musculoesqueléticos generalizados, como en articulaciones, tendones y hasta en puntos sensibles específicos, fatiga abrumadora, alteraciones del sueño, problemas de memoria y la dificultad para concentrarse, conocida como niebla cerebral y sensibilidad al dolor. Estos síntomas no solo afectan la calidad de vida, sino que también pueden desencadenar un ciclo de desafíos emocionales. Para entender la magnitud de este desafío, consideremos las estadísticas. Se estima que alrededor del 2,7 al 4,1% de la población mundial vive con fibromialgia. Esta no es solo una cifra, son millones de personas enfrentando diariamente la batalla contra el dolor persistente. Es más común en mujeres que en hombres, con una proporción de 3 a 1. La edad de inicio más frecuente es entre los 30 y los 50 años. Ahora bien, ¿cómo se diagnostica la fibromialgia? Aquí radica uno de los mayores desafíos. El diagnóstico se basa en la exclusión de otras condiciones y la identificación de puntos sensibles específicos. Esto, a veces, puede llevar a malentendidos y demoras en el tratamiento adecuado. El médico realizará un examen físico para buscar signos de inflamación, como enrojecimiento, hinchazón o calor. También puede realizar pruebas para descartar otras posibles causas de los síntomas, como la enfermedad celíaca, la artritis reumatoide o la depresión. Para diagnosticar la fibromialgia, el médico debe cumplir los siguientes criterios. Dolor musculoesquelético generalizado, que afecta a ambos lados del cuerpo y a más de tres zonas del cuerpo, fatiga, alteraciones del sueño, problemas de memoria y concentración, sensibilidad al dolor. Si el médico cumple estos criterios, puede diagnosticar la fibromialgia. La fibromialgia es más que un dolor persistente, es un desafío multifacético que afecta la vida diaria de quienes la padecen. No existe cura para la fibromialgia, pero hay tratamientos que pueden ayudar a aliviar los síntomas. Estos tratamientos pueden incluir medicamentos, terapia física, terapia cognitiva conductual y cambios en el estilo de vida. Ahora nos referiremos a las causas de la fibromialgia. Las causas exactas de la fibromialgia no se comprenden completamente y es una de las razones por las que esta condición puede resultar tan desafiante de diagnosticar y tratar. Sin embargo, se han identificado varios factores que podrían contribuir al desarrollo de la fibromialgia. Por un lado, la predisposición genética desempeña un papel crucial, ya que la presencia de antecedentes familiares de la enfermedad aumenta el riesgo de desarrollarla. Además, se observa una desregulación en el sistema nervioso central en personas con fibromialgia, lo que resulta en una mayor sensibilidad a estímulos externos y alteraciones en la percepción del dolor. Asimismo, la conexión bidireccional con los trastornos del sueño contribuye a un ciclo que agrava los síntomas, donde la falta de sueño reparador puede tanto precipitar como ser consecuencia de la fibromialgia. Por otro lado, factores ambientales, estrés crónico y eventos traumáticos también desempeñan un papel significativo en la manifestación y gravedad de la fibromialgia. La respuesta del cuerpo al estrés puede influir en el desarrollo de la condición y ciertos eventos traumáticos o infecciones previas pueden desencadenar su inicio en algunos individuos. Además, se han identificado cambios en la química cerebral, como niveles alterados de neurotransmisores como la serotonina, que desempeñan un papel clave en la regulación del estado de ánimo y la percepción del dolor en las personas con fibromialgia. Sin embargo, es importante destacar que no todos los casos de fibromialgia están vinculados a eventos traumáticos o infecciones y la interacción compleja de estos factores sigue siendo objeto de investigación. Aquí hay algunos consejos para ayudar a las personas que viven con fibromialgia. Mantente activo. El ejercicio regular puede ayudar a aliviar el dolor y mejorar la función física. Descansa lo suficiente. El sueño es esencial para la recuperación. Aprende a gestionar el estrés. El estrés puede empeorar los síntomas de la fibromialgia. Busca apoyo. Hablar con otras personas que viven con fibromialgia puede ser útil. Pasemos ahora a estudiar la sensibilidad al gluten no celíaca. Esta condición, a menudo equipsada por su prima cercana, la enfermedad celíaca, merece nuestra atención por derecho propio. La sensibilidad al gluten no celíaca es una condición en la cual los individuos experimentan síntomas similares a los de la enfermedad celíaca después de consumir gluten, pero sin los daños intestinales característicos de esta última. Es esencial entender que no se trata de una moda dietética, sino de una respuesta fisiológica real. A diferencia de la enfermedad celíaca, en la sensibilidad al gluten no celíaca no se observa daño en el revestimiento del intestino delgado. Sin embargo, los síntomas son muy reales y pueden incluir problemas gastrointestinales, dolores de cabeza, fatiga y problemas de la piel. Aunque la sensibilidad al gluten no celíaca ha sido menos estudiada en comparación con la enfermedad celíaca, se estima que afecta a una proporción significativa de la población, con alrededor del 4 al 12% de las personas experimentando algún grado de sensibilidad al gluten. Los síntomas de la sensibilidad al gluten no celíaca pueden variar de persona a persona. Los síntomas digestivos más comunes son la diarrea, el estreñimiento, la hinchazón abdominal, los gases y los vómitos. Los síntomas extradigestivos más comunes son el dolor de cabeza, la fatiga, la fibromialgia, la depresión y la ansiedad. Diagnosticar la sensibilidad al gluten no celíaca puede ser un desafío. Las pruebas estándar para la enfermedad celíaca a menudo resultan negativas en estos casos, y el diagnóstico se basa en la eliminación del gluten de la dieta y la observación de la mejora de los síntomas. Las causas de la sensibilidad al gluten no celíaca no se comprenden completamente, pero se cree que son multifactoriales. Es probable que se deba a una combinación de factores genéticos, ambientales y psicológicos. Algunos de los factores que pueden contribuir al desarrollo de la sensibilidad al gluten no celíaca incluyen Factores genéticos La sensibilidad al gluten no celíaca se ha relacionado con ciertos genes, lo que sugiere que la predisposición genética puede desempeñar un papel en su desarrollo. Factores ambientales Los factores ambientales que pueden desencadenar o agravar la sensibilidad al gluten no celíaca incluyen consumo de gluten, infecciones, traumatismo físico o emocional, estrés, falta de sueño, depresión y ansiedad. Factores psicológicos El estrés y la ansiedad pueden exacerbar los síntomas de la sensibilidad al gluten no celíaca. Se cree que la sensibilidad al gluten no celíaca se produce por una alteración en la forma en que el cuerpo procesa el gluten. Las personas con sensibilidad al gluten no celíaca parecen tener una mayor sensibilidad al gluten que las personas que no la padecen. Esto puede provocar una respuesta inmune que puede dar lugar a síntomas digestivos y extradigestivos. La alteración en el procesamiento del gluten puede estar causada por una combinación de factores genéticos y ambientales. Los factores genéticos pueden predisponer a las personas a desarrollar la sensibilidad al gluten no celíaca, mientras que los factores ambientales, como el consumo de gluten, pueden desencadenar o agravar la enfermedad. Algunos estudios sugieren que la sensibilidad al gluten no celíaca puede estar causada por una alteración en la microbiota intestinal. La microbiota intestinal es el conjunto de bacterias que viven en el intestino. Las personas con sensibilidad al gluten no celíaca parecen tener una microbiota intestinal diferente a las personas que no la padecen. Otros estudios sugieren que la sensibilidad al gluten no celíaca puede estar causada por una alteración en la barrera intestinal. La barrera intestinal es una capa de células que protege el intestino del contenido del intestino. Las personas con sensibilidad al gluten no celíaca parecen tener una barrera intestinal más permeable que las personas que no la padecen. Es posible que la sensibilidad al gluten no celíaca se deba a una combinación de estas alteraciones. La sensibilidad al gluten no celíaca nos enseña que la relación entre la dieta y la salud es más compleja de lo que pensamos. Ahora, adentrémonos en el corazón de nuestro tema y exploremos la interconexión misteriosa entre la fibromialgia y la sensibilidad al gluten no celíaca. Aunque a primera vista puedan parecer mundos aparte, la ciencia nos revela un vínculo que podría cambiar nuestra comprensión de estas condiciones. Estudios científicos recientes sugieren que hay una relación entre la fibromialgia y la sensibilidad al gluten no celíaca. Algunos pacientes con fibromialgia han experimentado mejoras notables al eliminar el gluten de su dieta, incluso sin tener diagnóstico de enfermedad celíaca. Ambas condiciones comparten síntomas, como dolores musculares, fatiga y problemas gastrointestinales. Esta superposición de síntomas plantea la pregunta crucial, ¿podría la sensibilidad al gluten estar exacerbando los síntomas de la fibromialgia, o viceversa? El gluten, esa proteína aparentemente inofensiva que se encuentra en granos como el trigo, la cebada y el centeno, se revela como un elemento clave en esta trama. Su eliminación de la dieta de algunos pacientes con fibromialgia ha llevado a mejoras notables, sugiriendo que el gluten podría desencadenar o agravar los síntomas. Las personas con fibromialgia tienen un mayor riesgo de desarrollar sensibilidad al gluten no celíaca. En un estudio, el 30% de las personas con fibromialgia tenían sensibilidad al gluten no celíaca, mientras que solo el 6% de las personas sin fibromialgia tenían sensibilidad al gluten no celíaca. Los síntomas de la fibromialgia y la sensibilidad al gluten no celíaca también pueden superponerse. Las personas con fibromialgia pueden experimentar dolor músculo-esquelético, fatiga, alteraciones del sueño, problemas de memoria y concentración, y sensibilidad al dolor. Estos síntomas también son comunes en las personas con sensibilidad al gluten no celíaca. Los estudios han demostrado que la dieta sin gluten puede ayudar a aliviar los síntomas de la fibromialgia en algunas personas. En un estudio, el 80% de las personas con fibromialgia que siguieron una dieta sin gluten durante 6 meses experimentaron una mejora en los síntomas. Es posible que la relación entre la fibromialgia y la sensibilidad al gluten no celíaca sea compleja y que existan factores adicionales que contribuyan a esta relación. Sin embargo, los estudios sugieren que la dieta sin gluten puede ser una opción de tratamiento eficaz para las personas con fibromialgia que también tienen sensibilidad al gluten no celíaca. Aquí hay algunas posibles explicaciones para la relación entre la fibromialgia y la sensibilidad al gluten no celíaca. El gluten puede desencadenar una respuesta inmune en las personas con fibromialgia. Esta respuesta inmune puede provocar inflamación y dolor. El gluten puede alterar la forma en que el cerebro procesa el dolor. Esto puede explicar por qué las personas con fibromialgia suelen tener un umbral de dolor más bajo. La sensibilidad al gluten no celíaca puede ser un marcador de una condición subyacente que también causa fibromialgia. Por ejemplo, la sensibilidad al gluten no celíaca se ha relacionado con la presencia de ciertas bacterias en el intestino que también se han relacionado con la fibromialgia. Ahora que hemos explorado las complejidades de la fibromialgia y la sensibilidad al gluten no celíaca, es momento de abordar una pregunta crucial, ¿cómo enfrentamos y manejamos estas condiciones en la vida diaria? Exploraremos estrategias de manejo y tratamientos que ofrecen esperanza a aquellos que enfrentan estos desafíos. Tratamientos para la fibromialgia. El manejo integral de la fibromialgia implica abordar múltiples aspectos para mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. En el ámbito del dolor, se utilizan fármacos analgésicos y antiinflamatorios, junto con terapias físicas y ocupacionales destinadas a mejorar la funcionalidad y reducir la rigidez. Asimismo, se enfoca en el manejo del estrés mediante técnicas como la meditación y la terapia cognitivo-conductual, reconociendo la estrecha relación entre los aspectos emocionales y la condición. La atención a la calidad del sueño es fundamental, y se implementan estrategias específicas para mejorarla, dado su impacto crucial en el bienestar de quienes enfrentan la fibromialgia. Además, se promueve el ejercicio regular a través de programas adaptados, como la natación o el yoga, con el objetivo de fortalecer la musculatura y reducir la fatiga, contribuyendo así a un enfoque integral en el manejo de esta compleja condición. Tratamientos para la sensibilidad al gluten no celíaca. El manejo de la sensibilidad al gluten implica la adopción de una dieta sin gluten, que implica la eliminación estricta de trigo, cebada, centeno y alimentos que contienen gluten. Es crucial contar con supervisión médica para asegurar una dieta sin gluten adecuada y equilibrada, recibiendo asesoramiento profesional para evitar deficiencias nutricionales. Además, el manejo de síntomas gastrointestinales específicos se aborda mediante medicamentos o suplementos, según las recomendaciones del profesional de la salud, con el fin de mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan la sensibilidad al gluten. Además de los enfoques específicos para la fibromialgia y la sensibilidad al gluten no celíaca, es esencial explorar cómo la nutrición puede desempeñar un papel clave en el manejo de estas condiciones. La adopción de una dieta antiinflamatoria puede ser un complemento valioso para mitigar los síntomas y mejorar la calidad de vida. Importancia de la nutrición antiinflamatoria Priorizar alimentos ricos en antioxidantes, como frutas, verduras, nueces y granos enteros, para reducir la inflamación en el cuerpo. Incorporar fuentes de omega-3, como el aceite de pescado y las semillas de chía, para ayudar a reducir la inflamación y mejorar la salud cardiovascular. Reducir el consumo de alimentos procesados, azúcares refinados y grasas saturadas, que pueden contribuir a la inflamación. Considerar suplementos que puedan ayudar a abordar deficiencias nutricionales comunes asociadas con estas condiciones. Es importante trabajar con nutricionistas y médicos para desarrollar planes dietéticos personalizados que se alineen con las necesidades específicas de cada paciente. Al incorporar estrategias de nutrición antiinflamatoria, damos un paso adicional hacia el bienestar. Estas decisiones conscientes en la alimentación no solo pueden ayudar a contrarrestar la inflamación asociada con la fibromialgia y la sensibilidad al gluten no celíaca, sino que también respaldan el manejo general de estas condiciones. Y así concluimos nuestro viaje por los misterios de la fibromialgia y la sensibilidad al gluten no celíaca. Hemos destilado información valiosa sobre estas condiciones, explorado sus conexiones y desentrañado estrategias de manejo y tratamiento. Lo que hemos aprendido es que estas condiciones, aunque complejas, no son sentencias definitivas. La comprensión científica y el enfoque integral nos ofrecen herramientas poderosas para enfrentar estos desafíos de salud. La nutrición antiinflamatoria emerge como una aliada clave, brindándonos la capacidad de influir directamente en nuestra calidad de vida. Adoptar una dieta antiinflamatoria no solo es una elección alimentaria, es una declaración de empoderamiento sobre nuestra salud. Hemos visto como alimentos integrales, ácidos grasos omega-3 y la evitación de alimentos proinflamatorios pueden marcar la diferencia. En este viaje, hemos desmitificado, aprendido y explorado opciones que nos llevan más allá de la incertidumbre. La esperanza reside en nuestras manos y en las elecciones diarias que hacemos. La nutrición antiinflamatoria no es solo una dieta, es una herramienta esperanzadora para transformar la manera en que vivimos con estas condiciones. ¿Quieres profundizar aún más en los beneficios de una nutrición antiinflamatoria? Estás de suerte. Te invitamos a inscribirte en nuestro curso especializado sobre nutrición antiinflamatoria. Descubre cómo cada bocado puede ser una herramienta para el bienestar. Dejamos el link de inscripción al curso en la descripción de este video. Y, por supuesto, si esta información te ha inspirado y crees que podría ayudar a alguien más, déjanos tus comentarios, dale like al video, compártelo con tus seres queridos y suscríbete al canal Guía de Vida Saludable para seguir explorando juntos los caminos de la salud. Esto es todo por hoy, nos vemos en el próximo video, que Dios los bendiga y, recuerda, tu salud es lo más importante.